Música Bueno pues bienvenido a otro vídeo de Grada Lateral Hoy en este caso os voy a hablar del partido que se jugó el sábado En Alfredo Dio Estefano entre Sevilla y el Real Madrid femenino Pues bueno, hay que hablar del partido, que decir del partido Las chicas me gustaron, decidían por lo que yo vi con esa cierta seguridad En una alineación que fue Misa, jugó Kenti Roble en la pareja Babs e Ivana Y la traizquierda con su debut Sofía Svaba Y ya por delante Claudia Zornosa con Maite Oroz Con Cassie, acompañada por banda con Olga izquierda Tenea a la derecha y en punta mora Y bueno, en mi caso no tengo muchas cosas negativas que decir Sino a lo mejor ese gol de Natalia en un mal despeje de un córner De Misa que rebotó en Kenti y metió al jugador el Sevilla Luego, es verdad, la reacción rápida de... Prácticamente al sacar, que fue la primera jugada que hizo el Real Madrid femenino A inmediato al gol del Sevilla Fue... Fue con un pase de Claudia exquisito Entre las defensas, que con la llegada de Olga y su velocidad Pues pase adentro y marcó Maite Oroz La verdad, una buena jugada, un buen gol Y luego, pues... Con Sevilla, que también, en cierta manera Puso un poquito aprieto al Madrid Al Real Madrid femenino, ¿no? Pero bueno En mi caso, otro detalle Un golazo de... De Claudia Zornosa, ¿no? Yo, para mí, ha sido la jugadora del partido Tanto en el pase por dentro a... A Olga Carmona Y ya luego su golazo con la derecha, haciendo zurda Y bueno, pues ya después Con los cambios, pues... Ya con el gol de Claudia, que se fueron 2-1 Ya en el segundo tiempo Vimos... Entró a Slani Con ese tiro Que hizo triple, ¿no? Un pase de Marta Cardona Al huevo que llega Slani Tira, la para Luego vuelve a... Tira 3 veces, la para a las 3, ¿no? Y luego llega Atenea Y la clava en la esquina Una Atenea que... Que tiene un... Está en un momento de definición Que va a base de goles, ¿no? Va a base de goles Es increíble lo de Atenea La verdad que... Es un acierto total El fichaje de... De estas jugadoras, ¿no? A mí me encantan precisamente Eh... Luego es verdad que también Hubo un paro de Atenea Hubo otro paro de Slani Atenea en el paro izquierdo Y luego Slani en el derecho Y... La verdad que el equipo de Toril Pues bueno, va funcionando La verdad que lleva mucho tiempo sin jugar Se le suspendieron al Atlético de Madrid Por el tema del COVID El Granadilla Luego el Rayo también Le suspendió por COVID Luego ya vimos lo que pasó en la Supercopa Este equipo tiene mucho talento Este equipo tiene... Muchas ganas Y que poco a poco Pues va mejorando, ¿no? Yo... La verdad que... Y... Estoy contento Y bueno, pues dejaré la clasificación Lo... El equipo la verdad que se coloca bien Y... Y yo pues... A ver cómo van avanzando los partidos atrasados Y si podemos estar... Y llegar a la tercera plaza Así que bueno ¡Hasta luego!